Me gusta escuchar cuando me hablas Tres Grupero, el único programa en los grandes eventos con verdaderos amigos Queremos felicitar al programa Tres Grupero por su aniversario número 20 Un abrazo muy fuerte al señor Félix Castillo Cuídense mucho, un abrazo, felicidades, somos banda MS Felicidades, mucho más Sábados y domingos, 2 de la tarde, renovado y mejorado, al 100 y pasadito Televisa California, espera más sorpresas Gracias por ver el video